de la biocatálisis, biocatálisis en el caso de los cursos de enzimas, de transformaciones a los 12 principios de la química verde, prevención de desechos, si es una reacción específica de la enzima, que es un sustrato y lo transforma al 100%, ¿se producen sus productos? No, porque la enzima reconoce uno y lo transforma y no está generando cualquier cosa que se le ocurra en la enzima, la enzima específicamente hace una reacción de hidroxilación hidroxilación toda la molécula y tiene que ponerse la molécula y no sus productos. Economía atómica, es el 100%, siempre cuando uno se envenena, si la que está generando o envenena, entonces ahí si no puede ser, no puede ser. Siéntese químicas más peligrosas, Por eso una enzima, en medio de la reacción, es de 2 centígrados, agua normalmente o algún isolmente no clorado, se lleva a cabo la reacción. Es muy diferente usar condiciones, en este caso catalíticas, con un reactivo mal tóxico, que puede llegar a explotar y demás cosas, con una enzima es mucho más amigable la reacción. ¿Se forman derivados? No. Si la enzima es específica, solamente se le deshazará una sola reacción. Y usa catalizadores y clavan así. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? No esperaría que las reacciones químicas todas procedan así, que exploten y demás cosas, no puede suceder casi nada. Y mucho menos sucede esto, ¿no? Sí, me parece que son tóxicas, sí, pero no exploten, sin que salgan a explotar todas las cosas. Lo que hay ha pasado un momento, con catalizadores y sin catalizador, aquí hay energía de activación hasta un punto máximo. ¿Y cómo se lleva a cabo la protección de un producto? Si tienen alguna cita de alguno de los libros, pueden consultar alguna información y si quieren hablar un poco del uso de catalizadores biológicos o químicos. ¿Qué es lo que se lleva a cabo la protección de un producto? entre sustratos y productos un delta G cuando llegue a este punto la reacción decae hasta un estado basal pero ahora de los productos y vean que es energía bueno, es diferente con respecto a la energía que se tiene que obtener es mayor con respecto a esto tiene un delta G tiene que ser negativo o positivo el delta G para que se ponga la reacción ¿un delta G? negativo para que se ponga la reacción ¿qué es lo que se da en un segundo caso? vean donde una energía aquí tenemos aquí tenemos vean con el catalizador la diferencia que hay de aquí a acá vean la condensa con el catalizador biológico ¿cuánta es? ¿cuál procederá más rápidamente? esta reacción bueno, aquí está esta reacción está en oscuro pero aquí está en azul está en azul no requiero tanta agitación tanta temperatura tanta presión lo que me digo entonces para mi reacción es mucho más sencillo a la cara en el caso de siléptica enzimática aquí está Micael aquí está asignadamente aquí es su ecuación una velocidad máxima de transformación tenemos una la mitad de la velocidad máxima a este punto que es lo que siempre estamos buscando en una reacción enzimática la mitad de la velocidad de reacción aquí está una KM que hay en mente por respecto a la condición de los sustratos en minimoles sume, sume, sume hasta que se mantiene ya constante a mí me interesa la mitad de la velocidad media porque entonces sé que velocidad está transformando la reacción no quiero saber hasta acá arriba no quiero saber qué tan rápido está transformando la reacción antes de la velocidad media es una ecuación aquí está B0 es la velocidad máxima con respecto a la condición del sustrato entre la constante de KM más la condición del sustrato ¿esto lo conocemos? sí estoy poniendo 4 números de sustrato calculo la Bmax a través de las coordenadas de reacción y sé cuál es mi concentración en este caso al momento que me interesa saber el tiempo de la reacción con respecto a la biocatálisis tenemos aquí esta interrelación entre 3 áreas biotransformaciones biocatálisis y biodegradación ¿serán lo mismo a las 3? se parece mucho se parecen mucho entre biodegradación y biotransformación nuevas enzimas ambas pueden ser biodegradación si usted habla de bioremediación hablaré desde este concepto si verdad si tengo ya un río contaminado con la nueva sustancia la puedo biodegradar que es lo que todo el mundo dice estamos esto es degradable ¿se puede biodegradar? si nuevas enzimas en transformaciones también puede ser de biotransformaciones algo mucho más amigable si es tóxico lo transforma puede ser tan tóxico tan tóxico transformación cambio de catálisis desarrollo de nuevos procesos y nuevas enzimas las moléculas por supuesto tienen que ir relacionadas desarrollo de reacciones igualmente y nuevas reacciones con respecto a este otro modificación de sustratos de que vemos de reacción descripciones físicas y matemáticas todo esto uno lo pone muy simplista o sea la enzima o sea la reacción sí pero todo esto lleva una energía de activación lleva igualmente la enzima a pesar de que es promiscua como se llaman todas las enzimas porque promiscua si es una reacción o reconoce un hidróxilo ese hidróxilo si viene pegado a un alcohol si ese alcohol viene pegado a un azúcar o viene pegado a una molécula y la enzima lo reconoce lo va a biotransformar lo puedo utilizar a una enzima a una enzima para hacer cuatro o cinco tipos de reacciones no es una enzima específica solamente reconoce si no viene pegado a un azúcar no puedo hacerlo si viene en condiciones adecuadas el que yo lo reconozca lo que transforme entonces esto lo llamo por promiscuas porque con cualquiera que sea presente con cualquiera se mejora la reacción así lo dice así viene publicado el artículo la promiscuidad de las enzimas y se refiere precisamente a que son sistemas a su vez complejos pero que tienen la capacidad de reconocer aquellos sustratos donde esté presente alguna de las estructuras que ellas utilicen para el reconocimiento y por consiguiente esas moléculas van a tener la capacidad de reconocer y aplicarse en cualquiera ese tipo de procesos que saben de las transformaciones ustedes donde las hemos utilizado o donde las utilizamos normalmente si nos hace un poquito de la historia eso fue una cita del génesis Noé que era labrador comenzó a trabajar en la tierra y plantó una viña y bebió su vino no era transformación había un curso de química verde simplemente lo que él supo era que cuando se sacaba aquel cubo de las uvas y se fermentaba se generaba un vino algo que se podía beber por aquí en otro libro comenta que bueno se menciona que Homero utilizó un estómago de cabrito para hacer queso ¿cómo se hace el queso normalmente? de hecho un cuaco se le cambia el pH y se precipita la proteína se separa se filtra se prensa y se hace un queso el queso que ustedes gusten y manden ¿no? pues bueno participan alguna enzima ¿sí? alguna levadura entonces los procesos ya se conocían desde la antigüedad no se conocían como el término de biocatálisis o de química verde pero se han empleado de manera sistematizada a través de muchos mucho tiempo una preguntita ahí en la historia que se conoció primero ¿qué es? ¿o el vino? igual la parra es como me voy para yo creo que el vino ¿eh? porque el vino no se puede la pregunta que se inventó primero ¿el jabón o el alcohol? ¿el jabón o el alcohol? ¿qué se inventó primero? ¿el jabón o el alcohol? ¿el alcohol? ¿el alcohol? ¿el alcohol? este pues aquí el tema de biotransformación se designa para las diversas modificaciones químicas inducidas por microorganismos enzimas por sistemas enzimáticos puede ser que utiliza una enzima ya pura comercialmente disponible una lipasa médica inautántica que está bien comercialmente disponible y pura o utiliza una bacteria como tal en caso de las fermentaciones son bacterias completas, íntegras o usa macerados de bacterias las tetuélias como las utiliza en nivel de estero enzimático y las utiliza van a ir a los ojos pastor observó como una aplicación adecuada de microorganismos conduce de la manera favorable a la fermentación del cubo de uva generó y de una manera mucho más industrializada ¿qué sucedía? en su momento decía que la generación espontánea era causada por la manera como se llama espontánea ¿cómo lo demostraron que no era espontáneo? le decían bueno dejamos un un plazo de carne ahí pasan 10 días y aparecen gusanos espontáneamente aparecieron gusanos dejamos esto aquí guardado y espontáneamente apareció después de 5 días el vino tras tantos días aparece y le sale el gusano generación espontánea entonces todavía todo era espontáneo ¿cómo lo demostraron que no era así? bueno pues hicieron una retorta con un cuello de cinde muy largo que impidiera que se metieran las mosquitas a costar los huevecillos 10 días y sigue igual 10 días sigue igual ahí está se impidiendo la vida porque es muy largo queda muy largo supuestamente el cuello del cinde para llegar al contenedor del vino entonces una buena parte se descubrió con Luis Pasteur de observar que precisamente había sistemas enzimáticos no conocían como enzimas ni como bacterias que estaban presentes de manera natural y que producían alguna cambio o transformación aún no lo conocían no sabían cómo se les iba a determinar conocían que existían pero nunca se habían descrito imagínense si es complicado en nuestros días obtener una proteína como tal para aquellos a época serán mucho más difícil ella presentó la tonidad de este tipo de cervezas que ponen aquí de la club aquí de Ecuador se llama club ¿no? sí pero la zona ¿cuál es? la zona ¿es la zona? sí la zona TTP TTP y el cofactor hasta obtener precisamente el etanol T que buscamos eso lo hacemos de manera glucosa ADP el cofactor etanol y CO2 que es toda la reacción que normalmente nos lleva a la generación de productos comercialmente apreciados para alcohol la cerveza los quesos son reacciones que ya conocemos bioquímicamente bien descritas y con una buena aplicación como dice aquí para obtener diferentes productos que puedan ayudar a la vida de la humana azúcares sacan los cerebrales cuando son anaerobias y generan alcohol y cuando son anaerobias ¿qué generan? no, 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 tiene toneladas de ácido acético uno pensaría que el vinagre se consume mucho un poco no se consume mucho, mucho el uso del vinagre es muy fuerte encima sustrato recupero la enzima y obtengo un producto verde que sea va a ser mucho más verde al utilizar una enzima que al utilizar un catalizador químico reacciones quimioenzimáticas ambientalmente benignas ¿en qué se llevan a cabo? normalmente son benignas uso de reactivos no peligroso por supuesto que sí uso de disolventes no clorados también no se usa de clorometano y demás cosas se usan alcoholes en algún caso metanol etanol si es el caso agua estrés o dioles depende se pueden utilizar las enzimas muy bien muchas veces la filtran la lavan a veces pon agua a veces pon una sola pasada de etanol y quedan libres para volverse a utilizar aquí se repite que den el producto con buenos rendimientos si la economía térmica es muy alta lo que entra es prácticamente lo que va a salir esa reacción ¿para qué se usa? piensen en qué parte de la industria en este caso ecuatoriana participa en esto veanlo se le sería panadería jugos, vinos saborizantes papel y alimentos el 29% de esa industria usa enzimas el papel creo que sí para generar papel para la tierra y demás la panadería la levadura que es en el pan de entrada jugos los fermentos de jugo los fermentos vienen en los de la pan son a base de fermentos de jugos vinos por supuesto que sí saborizantes en los chingos en las gomas de mascar en los alimentos en el saborizante del pan en el cantidad de cosas vienen ahí en las carnes y demás los alimentos quesos y yogures aquí está igual a mi este 32% están detergentes uno pensaría que no no lo contrario los detergentes ya tienen mucha adición de enzimas son muy baratas no piensen que cuesta miles de dólares son muy baratos al kilo de enzimas que usan para los detergentes aquí está jugos de jugos de fructosa para hacer buena parte de los de los vinos y demás textiles aquí está para blanquear y demás cosas y otros que están por ahí aparecen entre los otros ¿qué propiedades son las más consolentes de las enzimas? aquí se utilizaron ¿qué propiedades son las diferentes enzimas que han permitido su utilización? son compatibles con otras enzimas al funcionar o a condiciones similares al que permiten realizar reacciones en cascada yo puedo poner una reacción enzima o otra enzima normalmente se aísla en sistemas biológicos homogéneos tanto las bacterias como los seres humanos o los seres humanos esos sistemas enzimáticos están a unas condiciones de temperatura más o menos estables y de presión más o menos homogénea cuando las bacterias atienden en el ambiente tienen una presión más alta que la que vivimos solos más o menos homogénea eso les permite muchas veces poder interaccionar con otros sistemas que es lo que sucede en el cuerpo humano hay muchas enzimas que una genera un producto y automáticamente la que está al lado lo reconoce y lo van a transformar en cascada eso también puede suceder en uno más atrás de reacción le puedo colocar varias enzimas y cada una de ellas va a generar el producto o el sustrato de la siguiente y puedo obtener al final un producto nuevo y a través de un amplio aspecto de reacciones orgánicas funciona en soluciones acuosas agua pH es entre 7 alrededor de 7 he visto enzimas que reaccionan hasta 11-12 de pH condiciones muy óseas de reacción o muy básicas de reacción normalmente son a pH de 7 fosfato para mantener un pH estable y temperaturas entre 20 y 40 grados centígrados la lipasa B de cárcel es estable a 90 grados centígrados lo que viene estabilizada es una matriz de acrílico cuando vamos a ver las partes de la enzima son estables o sea hacemos todavía mucho más estables y pueden reaccionar hasta 90 grados centígrados no eternamente hay reacciones hay reportes de reacciones que pueden llegar a estos tiempos aceleran tremendamente las reacciones químicas de 8 a 10 ¿será posible eso? ¿creen ustedes de esto que sea posible? claro por supuesto que sí yo me como ahorita un trago de agua a su parada y ahora me pongo tiro ¿no? son las medidas de agua por supuesto que sí o sea la pudor catélico de las enzimas entra a la glucosa y automáticamente la transforma llega a CO2 en cuestión de segundos esa propiedad no puede ser separada cuando la pongo en un sistema editado por supuesto que disminuye el mejor no que esté bien acondicionada a que pase a un sistema donde a veces las funciones no son las más adecuadas pero ese cuerpo catalítico se mantiene de hecho por ejemplo toda la razón que se llevan a cabo para saber sistemas enzimáticos se llevan a hacer microsomas de hígado de colígico ¿cómo se llama por acá? colígico ahí se imaginan la velocidad de transformación de las enzimas de ese páncreas de la esteroidémica o de la esteroidémica para poder mantener el arreteo es muy alta usan cementerio de azúcar es un modelo que se utiliza para determinar la velocidad de las reacciones en la esteroidémica si están beta o están alfa independe de la estructura que tengan los pueden reconocer si por favor por favor a excepción de la transposición de copo recuérdame que es es una reacción donde hacemos una molécula ponemos un átomo de un lado a otro entonces a veces las enzimas nos pueden agarrar y moverlo normalmente una reacción química como son concertadas en este tipo de reacciones entra un grupo y sale otro y se puede modificar en el caso de las enzimas a veces es muy difícil que esa enzima pueda mover un grupo completo de un lado a otro nos puede modificar en su disposición eso sí lo puede hacer pero vamos a ver a continuación pero no agarrar un grupo y moverlo tan fácilmente como en particular para esta reacción ¿qué desventajas? bueno pueden ser totalmente son alérgicos mucha gente resulta ser sensible o reactiva a las enzimas del medio ambiente y no se percatan algunas enzimas necesitan para su funcionamiento cofactores se sabe que un sistema enzimático como tal en la naturaleza vive o existe es tiene un cofactor que puede ser un metal puede ser una enzima vitamina C es otro cofactor y demás para poder llevar a cabo una reacción química cuando hacemos una reacción en el laboratorio ponemos una enzima y esa enzima hay que estudiarla hay que saber cómo funciona si requiere cofactor se le pone el clube de magnesio se le pone lo que corresponda para que siga siendo activa ¿por qué? el sistema catalítico de la enzima a veces está acoplado a un metal y ese metal lo que hace es que la enzima se mantenga de la forma si ese metal no existe pues la enzima se desdobla y pide su poder catalítico o sea que ponerle ese cofactor para que se mantenga estable y puede llevar a cabo una reacción lo que vamos a ver a continuación su actividad se inhibe en presencia de sustancias inhibidoras a través del producto de sustratos lo hace normalmente el organismo si nuestro organismo está generando un producto automáticamente inhibe los siguientes pasos nuestro organismo hasta que se elimina o disminue la mutación se vuelve a generar otra vez ese producto es un control que tiene nuestro organismo para generar el producto inhibirlo al siguiente paso cuando se disminuye otra vez se vuelve activa eso no es lo que sucede y en el caso de los defensivos les comentaba puede ser que el producto que genere sea su mismo veneno como se le llama la palabra envenenarlas se envenenan y es inactiva puede ser la reacción en ese sentido que se llega a hacer a veces lo que hacen algunos experimentos cuando se genera se separan o lo aísla para que el oxígeno siga funcionando a veces ponen dos interfaces hacen la reacción en una fase por ejemplo acuosa y encima ponen otra fase orgánica cuando se genera el producto sigue más afín a la fase orgánica se está yendo se está yendo entonces la fase acuosa está libre prácticamente del producto y todo se está pasando directamente en la fase orgánica se desactiva cuando salen de condiciones naturales tenemos una enzima que aislamos en un sistema biológico aquí es muy tiene un poder catálico muy activo cuando la aislamos y la utilizamos no funciona ¿qué le pasa? es lo único pensarlo ¿por qué? tiene una temperatura tiene un pH una cantidad de iones un potencial eléctrico y demás que le permite necesitar condiciones óptimas si yo la saco y la pongo en un más atrás y no le pongo ni cofactores no le pongo temperatura no le pongo el pH no le pongo ni demás cosas y encima tiene su poder catalítico entonces hay que conocer perfectamente la enzima antes de utilizarla y arriesgarnos a poderla emplear de manera inadecuada un poco de la historia de esto en la década de 1950 Luis Paster concluyó que la fermentación de azúcar a la cual estaba catalizada por fermentos y tales fermentos son inseparables de las células le habían puesto el tema de vitalismo Bushner en el 1897 demostró que la fermentación era debida a moléculas que continuaban funcionando aun cuando se separen de las células en 1926 Bushner se aprivió el término de enzima del griego en el 26 salido y cristalizó la laureaza y propuso que todas las enzimas eran proteínas todas las enzimas son proteínas todas las enzimas son proteínas todas tienen origen proteínas en el 1930 se catarizó la bepsina y la tripsina es un punto de es una muy muy base que de para acá hay un montón de información al respecto aquí son estructuras bidimensionales de una enzima donde vamos a ver las partes del enzima en la computadora hay una calificación internacional de enzimas óxido reductazas transfieren transferencia de electrones yones hidrulo o átomos de hidrógeno transferazas transferencias de grupos hidrolasas reacciones de hidrólisis transferencias de grupos funcionales de alarma y asas y somerasas y gasas fórmulas carbono 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 azúcar carbono oxígeno carbono hidrógeno interacciones de condición hidrógeno ¿qué es lo que falta para hacer para hacer una enzima prácticamente naturalmente la receta de los hidrógenos humores es hidrogenasa tenemos esta acetona lugo C-R puede ser cualquier cosa NADH como cofactor un pH específico y obtenemos el alcohol correspondiente a masa NAD ¿para qué se utilizan? el lactobacillus Kiefer genera R producto R la actuación Dremis en el factor R y los huecos de hidrópolis en el S la pregunta era ¿todas las enzimas son proteínas? ¿todas las enzimas son proteínas? ¿por qué? porque todas las enzimas están formadas por uniones entre aminoácidos de los aminoácidos conocemos los proteinogénicos para utilizar proteína los esenciales y los esenciales más aparte los no proteinogénicos como puede ser la ¿no te lo recuerdo? la orbitina que puede ser no proteinogénica pero es una aminoácida en el sentido de la de la proporción de la urea la orbitina o sea aquí están los enlaces peptídicos entre los aminoácidos uno a otro es una cadena lineal enlaces de aminoácidos de los 20 que conocemos esos enlaces pueden tener giros libres pueden acomodarse de diferente manera y se le conoce como estructura primaria de una proteína la secundaria entonces la secundaria va a ser precisamente esa misma cadena de estructura lineal de aminoácidos pero puede presentar plegamientos puede ser lineal y en un momento una aminoácidos se acomoda y obliga a que la cadena hace fuerza empieza a crecer sobre ella misma puede ser que el siguiente permita un giro y llega a una una hélice entonces empiezan a aparecer diferentes estructuras aquí ustedes lo ven lo que aparece como un hilito es pura primaria pero puede ser que empieza a aparecer beta plegada que sobre sí misma se logró y creció sobre sí misma lo que nunca se pierde es la cadena continua de aminoácidos pero la forma en que esos anunios se acomoden dentro de la estructura va a permitir la primaria la secundaria que puede ser beta plegada o la combinación de primaria con la estructura secundaria para la terciaria como está aquí o esta que se sacan a la ver aquí donde hay partes de beta plegada de original y demás combinaciones en cada uno de los casos esto es muy importante reconocerlo ¿por qué? porque dependiendo de cómo se encuentre esta estructura primaria o secundaria acomodada permitirá tener una proteína lineal o globular como es este caso de aquí o una enzima específica que tenga poder catalítico X ustedes o la enzima conocida ¿por qué? los enlaces que se establecen imagínense que son aminoácidos si por aquí vamos a crecer otra cadena de aminoácidos ¿creen ustedes factible que aparezcan interacciones entre este átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno de la otra molécula? ¿sí verdad? ¿anclará la estructura esa interacción? por supuesto que sí ¿verdad? entonces va a permitir que esos acomodantes tienen la misma enzima que se generaron de manera natural hace que esa enzima tenga un poder que se tiene específico y hace que se limpieza aliasa lo que corresponda si esa enzima ahora la saco y la paso a un sistema externo donde el bófero o el pH cambia la interacción entre este oxígeno y el hidrógeno que estaba por este lado ¿cambiará? puede ser que sí ¿y qué le pasa? que esa enzima se naturalice y se abra y ustedes lo ven la clara de huevo es transparente tiene una estructura que es transparente tiene una cierta viscosidad y demás cuando la calentamos ¿qué le pasa? se naturaliza aquellos enlaces que la mantenían siempre estable siempre acomodada siempre de una manera específica la temperatura contribuye a que esos enlaces se rompan se rompen entonces ¿qué pasa? esa proteína se denaturaliza que es el término utilizado rompen los enlaces cambian la estructura y pierde su poder catalítico ¿se perderá esta? no ¿verdad? la alineada no se pierde por eso la consumimos porque en una cuenta es consumir proteína por la construcción de aminoácidos esta no se pierde ¿se pierde la secundaria? por supuesto que sí ¿se pierde la tercera? por supuesto que sí ¿se pierde la tercera? entonces costan una carne en caso de carne que es proteína la pose ¿qué más de la textura? ¿cambia el color? por supuesto que sí pues todo cambia ¿y él lo puede regresar otra vez? bueno exactamente hay molesto